Que la noche parecen, cuando las tardes de la vida se renacen las otras Que los que tu voz se apretan, les vuelven a sentir Que esta canción me habla que ha nacido en la vieja molienda Que viene la gloria de la noche parecen, una pena de amor y el mar y el sol Que ve el samba pa' tu piel, a tu rango Usen el calzadamente al tiempoiendo café La la la, duele que duele que duele café La la la, duele que duele que duele café